Vira a la izquierda. ¡No me mires! ¡Mira el camino! Sí, querida. Hace 40 metros, viraste en U sin señalización. A la izquierda, en el gallejón de la basura. Frenos efectuosos. Servicio en mayo 2009. ¿Eh? 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 ¿Qué significa eso para mí? No puedo parar. Atropellaré a uno, hombre o perro. ¡Ay, es una decisión de Snoopy! Hola, amigos. Bienvenidos otra vez. Hoy nos encontramos en una situación súper difícil, gente. Así que vamos a ver cuál es la opción que elige Homero. Así que quitémosle la pausa. ¡Ay, creo que tus días comiendo de la basura terminaron! ¿Qué? Amigo, elige allí. Yo no estuve aquí. No vi nada. Eligió a Gil, amigo. Ahora debo advertirle. Si Gil demanda, se quedará con todo lo que usted tiene. ¡Pero es todo lo que tengo! Bien, niños, mírenme con preocupación. Bueno. Uy, lo hacen bien. Y Magui, cuando visitemos a Gil, debes pensar en que tu mamá y yo desapareceremos para siempre cuando crucemos una puerta. Pobre Magui. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No. ¿Qué culpa tiene? No, en serio. ¿A dónde fui? ¿Estás coro aquí? ¡Ay, ay, Magui! ¿Qué culpa tiene, Magui? Una de la gangrena resistente a medicamentos. Amigo Gil, debe haber algo que podamos hacer por ti. Ah, ya lo creo. Déjame rascar a tu esposo. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque eres el billete de lotería que estuve esperando toda mi vida. ¡Bam! ¡Sien! Antes de seguir adelante, ¿puedes mirar a nuestras hermosas hijas? Señor Gunderson, no admiten saxofones en terapia intensiva, así que le diré la canción que escribí para usted. Si bemol, do, re bemol, si bemol, do, sol sostenido. Vengo a aplicarle su inyección al señor Gunderson. Niño, la idea de ponerlo en coma fue solo una charla de sobremesa. Yo nunca la probé. Tocaste tu nariz. La estaba rascando. Bueno, tengo que poner algo en coma. ¡Ay, no, Homero! Pequeño de... ¡Ay, mi hijo! Amigo, Bart, el más inoportunado. ¡Sing! Cha-cha-cha. ¿Cha-cha-cha? ¿Es esperanzador? ¡Cha-cha-ching! ¡Auch! Eso era el sonido de una caja registradora. Juzgado de Springfield, justicia para la mayoría. Señoría, mi cliente apenas había cambiado de vida. Su hija había comprado una lavadora y le prometió la caja como vivienda. ¿Crees que encierran a papá para siempre? ¡Oh, no, hijo! Solo quieren todo nuestro dinero. ¡Ah! ¿Nos enviarán a vivir con otras familias? Señorita Sinsum, en adelante vivirá con nosotros, recibiendo instrucción musical del señor Adolfo Sachs en persona. ¡Woohoo! Adolfo, un nombre que solo será relacionado con música hermosa. Podremos hacer lo que queramos. ¿Mil dólares por riñón? ¡Quíteme los dos! ¡Ay, caramba! El sueño de todo niño, tener dos mil dólares a la mano. Señor Sinsum, usted deliberadamente dirigió su auto hacia mis honorarios. Digo, mi cliente. No, honorarios mejor. ¿Qué defensa podría tener? No tenía otra opción. No quería atropellar al perro. ¡Oh, perro! ¿Qué? La gente ama a los perros. Esa es la clave para ganar este caso. Estás de mi lado, ¿cierto? Lo estoy. ¡Woohoo! Bueno, está bien. O sea, mucha gente ama a los perros. Eso lo entiendo. Pero de tal punto, al liberar a Homero de todo lo que hizo, no sé, amigo. Está difícil. Bien, adelante, hijo. Cuéntanos cómo conseguiste a tu perro. Era Navidad, señor. Lo salvamos. Y él nos salvó. Ahora amamos al perro. Y el perro nos da todo el amor que puede darnos. Amor. ¿Podría la estenógrafa leer esa última parte con música sentimental? El perro nos da todo el amor que puede darnos. Amor. El acusado le pide a esta corte que crea que para evitar golpear a un perro, ¿es aceptable golpear a un humano? ¿Mi cliente? Todo va bien, Homero. Según nuestro asesor, el jurado más difícil es el número seis. Ah, la vieja. Oh, lindo perrito. Damas y caballeros, este hombre es un ser humano, como ustedes y como yo. Seguramente su vida tiene más valor que la de una criatura que arrastra su trasero en el suelo. Eso fue tierno. O que suele atorar su cabeza en un frasco vacío. Eso también es tierno. Camina en una acera caliente en tal forma que sugiere que está bailando. Eso es más tierno todavía. Esto es ridículo. Soy un ser humano, no un tonto animal. Yo no sé. ¿A quién llamas tonto? ¿A los perros que olfatean bombas en el aeropuerto? ¿A los San Bernardo que salvan vidas en las montañas de Saint Moritz? ¿O a este? Tengo una breve instrucción para el jurado. Hay más santidad en la lealtad de un perro que en todas sus leyes humanas. Ok. Oh, my God. Pobre Jill. Damas y caballeros del jurado. ¿Cómo? ¿Inocente? Caso cerrado. ¡Ganamos! Y todo por causa tuya, muchachos. No puede ser. Jamás me sentí mejor por no haberte golpeado con mi auto, sepultarte en secreto, conseguir otro perro, pintarlo con tu color exacto y luego darme cuenta de que es hembra, ponerle genitales falsos y fingir que ella es tú durante toda la vida de un perro. No sé qué decirle eso, fue un poco tierno, pero a la misma vez un poco turbio. ¡Vímanos al Parque Perruno! A ver. Sé que he sufrido mucho, pero siempre creí que a la gente le importaba más un ser humano que un perro. ¡Alto! El cargador de mi teléfono. ¡Oh, y esperen! Este no es mío. ¡No! ¡Qué abusivos, amigo! No puede ser. Ya es oficial. Un jurado de Springfield decidió que la vida de este perro es más valiosa que la vida de este habitante de la estación de autobuses. Chupándose las bolas. Mírenme, un hombre adulto. ¡Un hombre adulto! ¿Alguien tiene una moneda? Que sea de 25, no dos de 10 y una de 5. Eso no vale nada. ¿Cuál es tu opinión de todo esto, Aira Watkins? Estoy más enojado que un panal en una mezcladora de pintura. Esta es la más loca decisión legal que se haya tomado fuera de Arizona. ¿Qué sigue? ¿Tarjetas para gatos? ¿Que un caracol corra en la Indy 500? ¿Como en esa estúpida película Turbo? Traté de inhalar óxido nitroso para llegar rápido y terminé desnudo detrás de una tienda de electrónicos. ¡Mentiras! 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 ¿Nuestro perro es una poderosa fortaleza? Tendrás 10 paseos al día, muchacho. Hasta puedes morder al cartero. Como recompensa. El papá de perros número uno del país. ¿Les gustaría hacer los honores? ¡Nos gustaría! Eso es lo que pregunté. ¿Lo harían? Ya lo hicieron. ¡Eres el hombre más grande del que conozco una cosa! Las patas que refrescan. Tengo un perro y voto. Ser pro-perro no es anti-gato. Muerte a las ardillas. Toda una celebridad. ¿Cuál es nuestra postura sobre los perros? Tenemos a un empleado en la ciudad que los recoge y los pone a dormir. ¿Qué? ¿Cómo es que ese idiota fue elegido como recogedor de perros? Desde hoy en adelante, esta ciudad será conocida como la capital del amor a los perros en el mundo. Eso pondrá Springfield en el mapa. ¿Y por qué no estamos en el mapa? ¡No lo sé! Le hice como 20 llamadas a Rand McNally. Ni siquiera saben qué estado estamos. Gracias a estas leyes aprobadas velozmente entre gallos y medianoche, Springfield es ahora la ciudad más amigable con los perros en el país. Bueno, ¿y qué van a hacer? Líder de manera. Bienvenidos a Springfield. Paraíso para perros. Bueno, eh. Abre crom y atrapa. Perrito Gat. Huesos y noble. Perrera. Patio para perros. Son amigables, ¿eh? No jodas, creo que ya se pasaron de... No, amigo, ya se pasaron de la línea, ¿eh? Cidad Springfield, recogedor de personas. O sea, definitivamente ya se pasaron. Esto ya se fuera de contexto, gente. No, no puede ser. Amigo, qué loco. ¿Hay algo aquí en lo que no haya perros? Solo en la comida para perros. ¿Por qué clausura en mi oficina? ¿Hizo esperar a un perro para una limpieza dental mientras salvaba la vida de un caballo? Y se hace llamar veterinario, ya. ¿Y sabe qué encontramos adentro? Perros en jaulas. No se trata así, mejor amigo del hombre. Enciérrenlo, en una jaula. Como un perro. No lo entienden. Los perros nacen para seguir y obedecer. En cuanto la manada se dé cuenta de que los humanos ya no son sus amos, miles de años de domesticación desaparecerán. Se volverán como lobos salvajes. Entonces se sentirá feliz, sano y salvo en la cárcel. Por favor, llévenme ahí ahora. Se pasaron. Están condenados. Todos ustedes. Se pasaron. Ayudante de Santa no volvió anoche a casa. Si fueras perro estos días, ¿volverías a casa? Hay un cielo para perros afuera y es real. ¿El cielo para perros no es real? No, no, es real. Los perros tienen arpas y alas. ¿Cómo tocan un arpa si no tienen dedos? Los perros tienen dedos en el cielo. ¿Cómo sabes tanto sobre el cielo para perros? Estuve muerto cinco minutos y me enviaron ahí por error. Ya déjame en paz. Ah, ok. Buen argumento. Uy, vamos, chica. Oh, oh, oh. Solo atrápalo del collar. Puedes hacerlo. Vamos. Vuelas. Vamos, tira. Bola de nieves. Papá, no tenemos tiempo para esto. Silencio, hago algo importante. Ahí está. Sí. Eso. Vaya, vaya, vaya. Miren lo que trajo el gato. No vale. Sí, que lo vale. Sí, que lo vale. Jajaja, muy viejo. Valió cada maldito minuto, cada maldito segundo. Tachito está destrozando mis tallas, Kirk, detenlo. Mmm, lo siento. No, no me hagas daño. Ah, te muestro mi vientre. ¿Ves? Mi vientre. Mi vientre. Ah, ah. Ok. Ahora se van a volver locos, ¿verdad? La tele, amor. ¿Qué es eso? La televisión. Jajaja, hasta luego, Mou. ¿Qué acaba de pasar ahora? ¿Eh? Mi auto no enciende. Planeta. Oh, ya veo el problema. Planeta de los perros. Bueno, tal vez sea más seguro caminar. Sí, definitivamente sí. Nada es más seguro que caminar. ¿Esto es tan saludable? Gracias a este paseo viviré mucho más. Ay, tú seguro, Homero. Oh, oh. Hola. Algunos de mis amigos de cuatro patas. Creo que ustedes quieren conocer al responsable por mejorar las vidas de todos. Homero. Ven, un momento. Adivinaré. Coli, salchicha, mastín tibetano, otterhound, ballhound suizo, speed finlandés, dondenhound horuego, perro leopardo catahoula, lagoto romagnolo y preso. Mira, Homero, date cuenta. Date cuenta, Homero. El salchicha. No me asustan. Su ladrido es peor que su mordida. Oh, esos horribles ladridos. Corre, Homero. Estación de policía de Springfield. El chiquitín. Buji les advirtió, el Dr. Buji les advirtió a todos, pero le hicieron caso al Dr. Buji. Ah, de acuerdo, es todo. Voy a entrar ahí. Ay, por favor. Tal vez si volteo hacia un lado. Ay, Dios. No, la mantequilla para barrotes. Esto pasa cuando compro celdas europeas para flacuchos. Es que llevo repitiendo esto desde hace tiempo. El jefe Gorgorri debe ponerse en dieta ya, pero ya. De una vez. Niños, bajen ya mismo la armadura. No tenemos ninguna armadura. Es cierto. Siempre quiero comprarla después de un torneo cuando es más barata. ¿Qué pasó? Los perros se volvieron salvajes. Invadieron la ciudad. Hasta huesos. Resiste el llamado de la naturaleza. Como yo lo hice cuando me dieron ese libro para leer. Ayúdenme. Deténganlo. Ahí no puede ser. Ay, lo perdimos ante la manada. No, es un buen perro. No se volverá en contra nuestra. Mmm, está destrozando los asientos de tu auto. ¡Oh, sí! ¿Te crees muy listo? ¡Bien! ¡Me comeré toda tu comida! ¡Esto es por ti! Oh, sí. Le gustó. Ay, yo, pero... No puede ser que lo... Esto se puso para... Ni un estudiante llegó a la escuela porque una manada de perros feroces y sin amos merodea en el patio. ¡Ay, demonios! Habíamos enviado a Willy a encargarse de ellos. Lo hice, pero él no ha regresado. Por fin soy aceptado como soy realmente. ¿Qué? Amigo. Willy siendo Willy. Reunión de emergencia esta noche. Tema, dudas. ¿Por qué no traigo un traje a prueba de perros? Porque yo huelo a cordero, Lou. Muy bien. Usted tenía razón y nosotros no. Si... Eh... ¿Pueden quitarme las esposas? No tiente a su suerte. Estos perros caminan como si fueran dueños de todo sin pensar en nadie más en el planeta. Ese es el trabajo de los humanos. Revoquen las nuevas leyes. Sí. Revoquen las le... Las leyes de trabajo infantil. ¿Qué es la ley de los perros? Yo digo estatus y ustedes... ¡Aprobado! Bueno, todo ha vuelto a la normalidad. Lástima que nadie les dijo eso a los perros. ¿Qué? Ustedes renunciaron a su posición como perros alfa hasta que reafirmen el predominio humano. Deberán demostrar que dominan a esos canes salvajes. ¿Quién aquí es tan valiente como para domar a esas babeantes sordas? Bueno, creo que todo depende de Gil. Oye, ¿por qué ayudas a estas personas que piensan tan mal de ti? Por eso lo hago. Para mostrarle a todos que no soy el fracasado de la ciudad. ¡Creí que yo era el fracasado! Eh, ni siquiera eres eso. Ah, bueno, o sea, creo que los dos, ¿no? O sea, están por ahí más o menos. Gil... Bueno, después de Gil está Barney, básicamente. Bueno, ¿quién vendrá conmigo? Creo. ¡De aquí ninguno! ¡Una vez más! ¡Ninguno! ¡No los escucho! ¡Sí los escuchas! ¡Pobre Gil! De pie junto a mí está el hombre cuya vida pensábamos valía menos que la de un perro. Yo digo que hay que apoyarlo para que pueda redimirse. Aunque no hizo nada malo. Bueno, no hizo nada malo prácticamente, pobrecito. Es más, fue atropillado, amigo. ¿Quién? Fue atropillado. Hay que recuperar ayudante de Santa. ¡Es muy peligroso! ¡No irán a ningún lado! Ya sé qué hacer. 77, 78, calor. Bien, pero no podemos ir solos. Necesitamos a alguien que pueda ahuyentar perros enojados. Ah, la señora de los gatos. Ven, amigo. Amigo. Claro. Ay, ¿dónde podrá estar? Buena idea. Parque para perros de Springfield. Ok, el parque. No puedo ayudarlos más. Buena suerte, amigos y amores. Ok. Incoherencias. Buena tradición. Yo llamé para ver si los niños están bien. ¡No están bien! El niño es insolente y la niña se cree la reina de mayo. Déjalos conmigo y yo los corregiré. ¡Los dejé contigo! ¿Por qué hiciste eso, nena? Ven, muchacho. Amigo, ven. Fue mala idea. Fue mala idea de dejar al abuelo con Lizzie. Es el alfa. Qué ver. Conozco a ese perro. Ese pequeño. ¿Cuándo no mojó la cama durante una semana? Y ese es el alfa. Vamos a morir en las manos de un perro. Patas. Ellos tienen patas. Bien. Recuerda que lo último que hiciste en vida fue corregirme. Ah, eso me hace sentir mejor. Pero no va a dar. Ahí estaba Fuchi. Esto ya fue suficiente. El chiquitín. Siéntate ya. Solamente pate. Lo siento. Literal, amigo. Fue así de fácil solucionar todo este problema. Pobrecito, me gusta la escena. Vamos a verla otra vez. Miren, miren. Siéntate ya. Miren, miren. Pobrecito. Lo siento. Mamá, te convertiste en el perro alfa. Los perros son lindos. Amo a los perros. Porque en los perros vemos las cosas que desearíamos ver en las personas. Amistad duradera, lealtad inquebrantable y disposición a comer todo lo que cocines. ¿Llamaste? Bueno, ahí está Homero. ¿Dónde están esos perros fuera de control? Lo siento mucho. Llegas tarde. Pero yo tenía que redimirme y ganarme el respeto de la ciudad. Ay, buen trabajo, Gil. Tenías que detenerte para comprar un sándwich de ensalada de huevo. Bueno, al menos aún tienes el sándwich. Ahora ya no. Y tú vas con Bladette. Las cirijillas. Dálmata, departamento de bomberos. Señor Burns, los abuesos. Como no estaban, tuve que soltar a los insectos. Willy con Skinner. Está Willy. A la mierda. Me pregunto cómo demonios Willy tiene tantos músculos. Perros para terapia. Y ahí está Huesos. Llegará tu día. Ahí el gatito. Sí, llegó su día, gente. En el video anterior creo que subimos. Una casita del terror. Será difícil sentirme animado después de este día. Hola, amiguito. También tuviste una mala noche, ¿eh? Sal de ahí. No te haré daño. Qué bonito. Tus lamidas acaban de arreglar un día muy malo para mí. Eso es, muchacho. Yo te lo juro, pensé que iba a morderlos. Pero bueno, nos dieron un final feliz, gente. Ahora vamos a ver el siguiente episodio, ¿vale? Tenía que ser Lisa. ¡Pam, pam, pam! ¡Tú sigues, Bart! Si tú vas a darla, no la quiero. Continúa, muchacho. Lisa, pesta. Otro día perfecto es... Bart siendo Bart. Traje las mías. Señor, esta es una conferencia de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Y qué hay de esta? Diálogo sobre educación pediátrica. Esta afirmación es muy doy, Vic. Todo es cierto. De acuerdo al prestigioso Instituto para Ciencias Compradas. Él es nuestro principal científico. Señor, no creo que esto engañe a nadie. Silencio y ponte el monóculo, profesor Nudl Strudel. ¿Dónde está tu cabina? No tengo una. Solo vine por la diversión. ¿Diversión? Un niño, por favor. Yo llegué primero. Si lo disco está muerto, no quiero vivir. Sería suicidio. Tapetes para yoga que se desenrollen. Ay, ¿y esa oveja? Inteligencia artificial que escribe resumen desde televisión. Stranger Things sufre de fatiga de la segunda temporada. Y miren, un algor en IMAX. Veamos, si cada familia redujera su huella de carbón en 10%, es inútil. ¡Ya viene el diluvio! Este es mi Woodstock. El arca de Noé. ¿Eso es el arca de Noé? ¿Estás bien, hija? Está bien, está bien. Estoy intelectualmente ebria. Creo que eso está bien. Marsh, marsh, marsh. Anímate. Es ciencia. Tal vez deba sentarte. No me sentaré. Estoy lista para volar. Amigo, su primera vez, borracha. Hombre visible. Qué gracioso. A ver, que anda con Bart. Oye, niño, quiero mostrarte algo. ¿Eres un pervertido? No, ingeniero químico. No. Yo era como tú. Increíblemente aburrido. No, veamos si crees que esto es aburrido. Voy a poner un poco de agua en sodio en polvo. ¿Ah? ¡Guau! Escucha, no sé qué estás enseñando, pero tú y yo tenemos una gran química. Excepto por la bata. Te hace ver muy pesado. De hecho, soy muy pesado y me hace ver delgado. No sé qué podría ser este día más perfecto. Era el revés. ¿Qué pasó ahora? Un músico. Un músico para Lisa. Ay, amigo. No aplaudiste. Nada. A ver, te enseñaré cómo se hace. No puede ser. Gracias, selfies, ¿no? En un músico menor, la actitud del niño sería solamente un disfraz de arrogancia. Me iré si no puede cantar. Viví aventuras una vez y ya todas se fueron, se fueron para siempre así. Adivinaré. Lisa se va a enamorar de ese chico y luego va a terminar decepcionada. Ay, no. Está solamente a un paso de destruir toda mi lógica y razonamiento. Supongo que se enamoró, ¿no? Por la mirada que tiene Lisa, veo que está enamorada. Oye, Lisa, te traje tres aguas. Fría, tibia y caliente. Ajá, qué lindo. Y dime, ¿hay gaseosa? ¡Diablos! Hola, soy Lisa Simpson y me inquieta decir algo que arruine este momento perfecto. Mi nombre es Berendano. Oh, bueno, bueno. Sin apellidos. No quiero que esto sea muy rápido. Oh, espero que nuestros hijos tengan su cabello. Ahora descubrir sutilmente qué edad tiene. ¿Qué edad tienes? Bueno, tengo once, pero mi nivel es del doceavo grado y también soy talentoso. Es injusto, ¿cierto? Es increíble, porque los niños que conozco solo son... ¡Gaseosa, mira! Lo siento, ya no tengo sed, muchacho. ¡Diablos! Ah, ¿y dónde...? F por Mailhouse, gente. Dejen su like si quieren que Mailhouse bese a Lisa, que por cierto sí lo hizo. Vamos a traer video pronto. Pasa la escuela. Acabo de mudarme. Empezaré la semana próxima en la primaria de Springfield. Veo que tiene algunas críticas malas en Yelp. Alguien llamado Gary Chalmers le dio media estrella. ¡Maldición! De todas las escuelas en este mundo, tenías que entrar en la mía. El profe. Una hermosa barra de hotel, igual que en el resplandor. ¡Hola, pequeña! Y niña, si ves a tu mamá, mi esposa, dile que Homero, no tu papá, quiere la tarjeta de crédito. Lo haré, señor. ¿Señor? Soy tu papá. ¡Oh! Hoy haremos un experimento que llamo con sentido del humor. Dentífrico para elefantes. A ver, vamos a ver. Vaya, los alemanes sí que tienen humor. Solo digamos que saben algo sobre química. Primero añade una cucharadita de jabón para platos a peróxido de hidrógeno. Luego añade agua caliente y levadura. Amigo, eso debe ser una locura. ¡Oh, no, no! ¡Qué ver... ¡Qué química de mono! Él no fue. Pobre abuelo, le va a dar un infarto. Utiliza para chiste ese sofá. Se oye bien, Lisa. Muy bien. Solo estás un poco fuera de ritmo. Ajá. ¿Tal vez tú te adelantaste? Oh, eres linda cuando te equivocas. Canaliza esa ira. ¡No! Que tu instrumento pague mis pecados. Una música enojada. ¡No basta de ruido! ¡Esto no es ruido! ¡Es la forma más genuina de arte! ¡Golpear las paredes es la forma más genuina de arte! ¡Y yo soy un pincaso! ¡Ay, sí, hombre! ¡Ay, no! ¡Ahora están tocando al ritmo de mis golpes! ¡Oye, ya deja de golpear! ¡No puedo! ¡El ritmo es contagioso! ¡Ahí, yo miré! Es que a Homero le gusta la música rock, ¿ok? Le gusta el metal, le gusta música fuerte. No creo que le guste el jazz. Es lo contrario. El hombre es radiactivo contra el doctor raro. No, que no concuerda. Este es el gabinete de trofeos. Si miras de cerca, está vacío. De hecho, son calcomanías sobre el vidrio. What the fuck, ¿eso es cierto? ¡Ah, hola, Lisa! Veo que tienes un nuevo amigo. ¿Prendan? Él es Nelson. Lisa, conoces a muchos tipos raros. ¡Hola, Brenda! Disculpa, ¿por qué ser chica es un insulto? ¡Ah, qué evolucionado! Lisa, ¿estás como gelatina por este tonto? Lisa, ¿tú le gustas a ese gordo? ¡Oh, Dios mío! Lo que sea que pasó está en el pasado. Creo que hay algo en el agua de esta ciudad. Sí, definitivamente sí. Esos ojos no son normales. ¡Oh, Dios mío! Hoy el césped pude ver. Le vi y me trastorné. Oyeron nosotras tornar en doble sentido. ¡Imbécil! Ahora saltó y tropiezó. Se hace el col. Convirtió su sufrimiento en entretenimiento. Igual que en los judíos. Sí, amigo. Nada, a finir a este momento. Abran paso, tú sas muertas. ¡Nada! Nada, nada. Ni unas tú sas muertas. ¿Cómo puedes dormir? Con razón. Gracias a Dios. Mientras tanto, la maestra de Bart dice que tiene talento para la química. Ese pequeño. Espera, ¿talento? ¿Eso es algo bueno? Sí, es muy bueno. O sea, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en vez de leer su historieta cómica favorita, estaba leyendo un libro de ciencias. O sea, digo, Bart ha cambiado. Ahora es un nuevo chico. ¿Por qué no le preguntas qué trama? Porque si me miente, eso será una daga en mi corazón. ¿Qué pasará cuando, bueno, digo, si yo te mienta? ¿Puedes averiguar qué está tramando? Sí, lo haré. ¿Ves? Es una mentira. ¡Oh! Está bien, lo haré, lo haré. También es mentira. ¡Oh! Bien, yo sí, sí. Sí, sí, lo haré. Al fin, la verdad. Promesa. Tonta casa del árbol. Qué difícil. Tan lejos del suelo. ¿Qué? Homero, aún ni siquiera empiezas a subir. Yo pensé que se había estado llegando. ¿Por qué visualizarlo primero? Gracias, chicos. Ah, no hay problema. ¿Por qué hicimos eso, jefe? Cortesía entre gordas, Lou. Solo cortesía entre gordas. Hijo, ¿cómo interpreto esto? ¿Estás breaking bad aquí arriba? No, no lo hago. Y si quieres metanfetaminas, ve a ver a Cleto. ¿Qué? Hola. Vida Meta, orgulloso patrocinador de las Olimpiadas Opioides del 2020. Pobre salvo. ¡Uh! Eso ya está listo. Papá, solo trato de seguir tus pasos. Tú trabajas en la ciencia y yo creo que es interesante. ¡Wow! Jamás me habías dicho eso antes. ¿Quieres ir a trabajar conmigo? Me ayudarás a investigar mi teoría de que las sillas pueden aplanarse. Eso quisiera, pero tengo que hacer una valoración coloidal. ¡March! ¡Es peor de lo que creíamos! ¡Está hablando en lenguas! ¡Es un fanático religioso! ¡Lo peor que existe! Cubran sus ojos, niños. Voy a enseñarle al señor Simpson el dedo Flanders. ¡No! ¿Significa qué? Sí. El pulgar hacia arriba sin ningún guiño amistoso. Es la dos líneas fomatecoso. ¿Es lo peor que tiene? Sí, pero dinero no. Ay, aquí un verdadero músico de jazz. Sin dinero, claro. Tenía que ser pobre para que le enamore. No retirar. Yo también soy pobre, ¿eh? Por favor, espere. No retirar. Eso me ponte. Ajá, que sí. Ay, no. Tarjeta aceptada. Casi aceptada. Espere. Solo devuelve el helado. Eso no. Fue muy difícil servirlos. Por favor, espere. Aceptada. Listo. ¡Preparen bien sus orejas! Muy tarde. O sea, yo me esperaría de todo. Pero que se ponga a cantar Nelson. Son... Ahí lo dejo. Sí. ¡Alto! ¿Por qué haces esto? No lo sé. No hay palabras para lo que siento. Asustado y emocionado al mismo tiempo. Hay una palabra. Vulnerable. ¿Vulnerable? Esto es épico, gente. Sí. Siempre me agradaste. Pero ahora te veo bajo una nueva luz. No, gente. Esto ya se está tornando raro. Muy cómica en verdad. ¡Ja, ja! En fotos sales mal. Aún así te quiero. Yo. 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 ¡Latiné! Bueno, Lisa elegí. Tendrá que elegir. Ahora hay una guerra de jazz por mí. Es muy malo. Pero es estupendo. Ajá. Escocia una vez tuvo dos reinas peleando por ella. La perdedora ganó a Escocia. Claro que Brendan es el artista superior. Pero eso como que me intimida. Y Nelson es rudo, pero es tierno. Además cree que tengo hoyuelos. ¿Oyuelos? ¿Tan serio es? Sí. Te daré un consejo sobre amor. La flor nacional de Escocia es el cardo. Una hierba humilde. Cuenta la leyenda que el rey nórdico Hacor arregló una invasión sorpresa. Pero su ejército descalzo pisó los cardos y sus gritos despertaron a los escoceses dormidos. Ok. Buena estrategia. Chicas noruegas lamentaron a su amante muerto ese día glorioso. Willy. Alguien roció el porqué de los maestros con ácido sulfúrico. El superintendente Chalmers perdió la punta de su lengua. ¿Qué de...? La puntita. Lisa, esta canción es sobre ti. Una chica que casi lo logra. Y cuando llegues ahí, vas a volar, Lisa. A ver. No sé. Tal vez elige a este tipo. Yo traje mi tabla de lavar. Ah, Nelson tampoco se queda atrás, ¿eh? Nelson, ¿tomaste nuestra tabla de lavar? Tengo tangas que lavar. No puede ser. No puedo creer que esta sea una opción. Es decir, mírame. Y míralo a él. Y vuelve a mirarme. Ah, claro. Para que siga un vencedor. Están callados. Muy callados. Ahora hacen ruido. Mucho ruido. Así está mejor. Ahora intermedio. Aunque demasiado mejor. ¿Segura que Mark no está planeando nada? Un niño recibe señales de su madre. Si confío en él, él será bueno. Oye, no olvides el método de mi madre. Abandono total desde los cinco años. Gran método, por cierto, pero muy buen método. La función de talento escolar. Y al reverso, ecuaciones químicas. ¿Aún lo crees inocente? Pues creo que tendremos que ir a ver. No sé. ¿Quién es rocas de dulce? Ahí las tienes. ¡Brendan y Nelson están peleando! Yo iré por el arma de papi para arrestarlos. Vale, corre, Rafa, corre. Voy a llamarte de Crescendo porque vas para abajo. Nelson, qué ingenioso. Gracias, por ti leí un libro. ¿En serio hizo eso? Oh, Rafa, quieto, quieto. Devuélvele su gorra a papá. Ay, fallaste en todos. Igualito a su papi. De hecho, creo que es inclusive un poquitito mejor que el jefe Gorgorg, ¿eh? Un poquitito mejor. Son muchas puntadas. Bueno, pues creo que lucirás muy linda en la función de esta noche. No importa cómo luzca, no estoy lista. He estado distraída por esos niños. ¿Cómo fue que elegiste a papá sin jamás lamentarlo? Marge, tal vez me tragué un par de tus aretes. Tengo que ir. Creo que sí lo lamenta. Me parece. Y no quiero saber cómo los recuperaste. Bien, déjame ver cómo sigue. Iremos a una función de talento en la que Bart hará una demostración de química. ¿Eso es correcto? Si nuestras caras se derriten hoy, quiero que lo último que Bart vea es que nosotros creemos en él. Bien, bien. Déjame terminar mi testamento. Testamento de Homero. No tengo nada. No tiene nada. Y listo. Esto ya quedó arreglado. Función de talento es con las fuerzas encadenadas hasta terminar. Qué frío ese testamento. Nelson, ¿hablamos? Descansa, Martín. Ni siquiera estoy en tu acto. Deje que descanses. La vida del hijito de mamá. Pobre Martín. Nelson, adoro nuestra relación enfermiza. En especial el hecho de que puedo decirte la verdad. Niño, no eres un cantante. Está bien. No cantaré, pero sí tocaré. Deseo mucho sostener tu estúpida mano. ¿Sigues tú, Nelson? Muy romántico. Desasiado romántico en el Nelson. Hola, soy el bravucón de la escuela. ¡Lapá! ¡Puera, buen chile! ¡Vale, no seas soquete! ¡Soy el siguiente Charlie Mingus! A ver. ¿Podría elegirlo? O sea, que serán en un local de cariñosos. Bueno, no es tan mal lugar. Si viene cosas para cárcel. Ah, mi elección es clara. Brendan. No, no conviene. ¡Ah, sí! ¡Siento el ritmo! Nuestro siguiente concursante. Brendan Benderbeck. A ver, vamos a ver al Brendan. ¡Y Brendan gana! ¡Hola, Rácida! Tengo una descalificación. Este gobernador no vive en el distrito. Cierto. Vive en las orillas del oeste de Springfield, por lo que será transferido a una escuela a través de un viaje en autobús y uno en bicicleta desde aquí. ¡Brendan! No, no, Lisa. No te haré pasar por esto. Me parece que esta relación termina hasta que esta ciudad invierta en transporte masivo. Lo sabía. Yo no volveré a verlo. Lo sabía, amigo. Lisa, me alegra que no me eligieras. Ninguna mujer merece que aprenda música. Todo este tiempo he estado eligiendo el jazz sobre mi ejercicio. Bueno, mi ejercicio jamás me ha fallado. Más pesas, tensitas. Eso. Más pesas, tensitas. Bueno, creo que estoy sola por el momento. O sea, tu Jim bro nunca te va a fallar. Eso sí. Y me gusta. Bien por Lisa. Sí, estará mejor sola. No necesita un hombre. Esperen un momento. Es que, o sea, ya me parecía muy bueno que Lisa tenga dos pretendientes y encima dos peleándose por ella. Teniendo en cuenta que Lisa es la menos popular. Bueno. Amigos, aunque la parte más interesante y emocionalmente convincente ya terminó. Aún tenemos un talento que dice que él los hará volar. Así que, por favor, reciban al original Daniel el Químico. ¡Bad Simpson! Vamos, gente, para cerrar el episodio. El show de Bart. Vierte el matraz, pasteur de mentiritas. No, yo no estaba haciendo nada malo. Vierte el matraz y lo verá. No dejaremos que mezcles esos elementos. Recibimos un aviso de una fuente anónima llamada Seymour Skinner. ¿Siquiera sabes lo que significa anónima? Ah, ¿útil? Ay, mierda. Mamá, soy inocente. ¿Tú crees en mí o no? Si está mintiendo, jamás lo perdonaré. Si está diciendo la verdad, él jamás me perdonará. Me alegra no ser tú. Bart, cariño, yo verteré el matraz por ti. Su tránsito. ¡Guau, amigo! ¡Qué espectáculo! Por Dios, ¿qué fue eso? Es inocente. Entonces, ¿quién puso el ácido sulfúrico en la bebida del superintendente Chalmers? ¿Quién fue? Willy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Seymour, yo trataba de matarte. Bueno, está bien, buen hombre. Pero... Seymour, el hombre tiene un sueño. ¿Qué? Todos quieren voltear a Skinner. ¿Por qué? Jamás dudé de ti. Pues, debiste hacerlo. Oh, oh. Buen final, gente. O sea, no me quejo. No me quejo, gente. Nos dieron lo que buscábamos. Así que espero les haya gustado a ustedes también. Nos veremos mañana con un nuevo capítulo. No me quejo. No me quejo. No me quejo.